Buenos días, pastores. Mi nombre es Marian Rosales, de Canadá. Este video va para todos ustedes y todas las personas que son parte del Ministerio Cristo Libera. Yo les quiero recordar que este ministerio está moviendo mucho, 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 mucho también en el reino del mal. Ellos están reconociendo que este ministerio está salvando muchas almas. Y ellos no están tranquilos. Y entonces ellos temen que esto siga creciendo, siga creciendo. Y yo les digo que esto es de urgencia. De que cada oportunidad no se les escape. De decirles de que sí hay una salida a todas esas almas que están atormentadas, que están depresivas, de que están enojadas, de que no encuentran una salida. De que ustedes, todos ustedes que están en esta organización, no teman hablar y decirles de que ustedes pueden hacer el abogado de una liberación. Porque todas esas almas están encarceladas y no hayan la manera de cómo sacarse esas cadenas. Porque todo caso es diferente. Hay unas personas que son más leves que otras, pero siempre las cadenas están ahí. Y en mi caso eran más de mil cadenas. Entonces, ¿cómo yo iba a salir adelante? Que son demonios. Que son demonios que están felices. Que uno no puede superar en la vida, ni puede superar la vida de los demás. Ustedes saben que de humano a humano uno quiere, uno se aconseja, pero ustedes son los mejores aconsejadores y son los mejores que pueden liberar a todos esos males espíritus, a todos esos demonios de alto rango. Entonces, ustedes, por favor, no desperdicien cualquier oportunidad para que este ministerio siga creciendo, que siga creciendo, que hay muchas almas con una gran sed de ustedes. Entonces, por favor, sigan, sigan, no tiren la toalla por ningún motivo y sigan educándose, que es la parte más esencial. La parte de Dios está en uno, pero también uno tiene que educarse y todo lo que el pastor Rogers, este, de material que les dé, que ofrece, que hace, que son estudios, este, por favor, tómalo en cuenta, que no lo desperdicien. Ese material está pesado y es para que usted pueda sentirse todavía con más fuerza de poder liberar que y esa es parte también, pero también ustedes tienen que siempre estar en oración, en oración, en ayunos de oración para que esto siga creciendo, que siga creciendo. Porque ya este ministerio le tienen mucho temor a los demonios y por eso se sujetan a la presencia del pastor, porque ellos reconocen que no les puede decir que no, porque ya este ministerio está llegando a las personas que necesitan y han sido liberadas. Y eso es lo que ellos temen, porque ellos están debilitando. El trabajo de ellos no se les está haciendo fácil en absoluto. Y por eso les digo, pastores, que no desperdicien cualquier oportunidad de poder liberar almas. Y edúquese lo más que pueda, porque el pastor Rogers no está pasando su tiempo, este, colectando información barata. Él está siendo iluminado por nuestro Señor Jesucristo para que todos nosotros nos podamos contagiar y podemos, podremos liberar a toda alma necesitada. Para que eso es lo que le agrada a Dios, que Él los quiere ver felices. Por eso estamos en esta vida, para estar felices y no temer de la muerte, porque Él los está esperando en ese banquete. Y no quiere que nadie se pierda este banquete. Amén, hermanos. Bueno, pastores. Y acuérdense de que lo que ustedes están haciendo, están haciendo obra para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro, el Rey de Reyes de todo este universo. Y yo quiero que siempre tomen en cuenta que lo que ustedes están haciendo no es de ustedes, sino es que es de Dios. Y cada oportunidad, por favor, contagien, contagien a otros pastores. Que esto siga creciendo, que siga creciendo, que siga creciendo. No tengan pena, distribúenlo. Ahora hay tantos medios de media, todo lo que es México, todo lo que es El Salvador, todo lo que es Europa, todo continente que está, que están ustedes ahorita empezando. Y con todo lo que es África, que es África, hasta en China, que esto siga creciendo, que esto siga creciendo. Y con todos los medios de... Que puede distribuir. Uno puede estar aquí en Canadá, pero uno puede ayudar a que los demás ministerios sepan lo que estén haciendo. Y recomienden todo, 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 cualquier parte del mundo, cualquier parte del mundo, que puede distribuir por todo internet. Porque eso es lo que está conectado. Y que sigamos, y que sigamos, y sigamos en el nombre de Jesucristo. Sigamos, sigamos. No tiren la toalla por cualquier, cualquier, cualquier cosa. Este, y acuérdense que Facebook es una red más bien poderosa, que está llegando a millones de millones, no importa qué rincón del mundo está Facebook. Usen, usen de la buena manera. Así como hay muchas maneras, este, que lo están usando, usenla de esta manera. Que es fuerte, todo, todo lo que son las cartas, todo, 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 todito, todito, todito. Les pido, pastores, que no se enfríen por cualquier cosa. Nosotros estamos bañados por la sangre de Cristo. Y eso que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, que fluya en todo el mundo, pastores. Que sigan creciendo, no tiran la toalla, ustedes están cubiertos por todo el poder de Jesús, y ustedes lo pueden lograr, pueden lograr, y que sigamos creciendo. Amén, hermanos, amén, hermanos, amén. Amén.